Señoras y se encuentren, señores, recifitad y tap tap, vamos a disfrutar de una nueva experiencia musical. Abra cadabra, pata de cabra, lo que va a comenzar es el fuego y la palabra. DJ, Edward, Chris y MC se suben a la tarima y lo dan todo de sí. Micro, rimas, bases, clashes, no nos quedamos mudos como la HLF, la P, demuestro su actitud, rap de combate y espíritu pum. Antes en Barcelona, ahora es Calerría, el fuego y la palabra dando caña todavía. Con el elgar a los platos, con la crisis en el mic, con la base del veneno cada tema es un hit. Si la música es un arma, yo comienzo a recargar, sin mis palabras, con mis balas, empiezo a disparar. El micrófono es un puñal y está listo para atacar a todos los enemigos que tienen la libertad. Si la música es un arma, yo comienzo a recargar, sin mis palabras, con mis balas, empiezo a disparar. El micrófono es un puñal y está listo para atacar. El fuego y la palabra, ratatata rap, 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 rap.